El ritmo de vacunación está muy lejos de ser el deseable. La ministra de Sanidad insiste en que llegarán más vacunas, pero el caso es que el reparto semanal hasta el momento es escaso. Esta semana van a llegar 9.600 dosis de Moderna, que deberían haber llegado antes, 17.500 de Pfizer y 28.000 de AstraZeneca, de las que de momento no saben nada en sanidad. Con las que sí han llegado, según informa el consejero de Salud, a lo largo de esta semana... Se completa precisamente el grueso de estos colectivos, incluyendo a los de 65 a 55 años. Además, continúa la vacunación de los mayores de 80 años y grandes dependientes en los centros de salud. Que se espera finalice a mediados de abril. Según las previsiones, en breve aumentará considerablemente la llegada de dosis que permitirían agilizar todo el proceso. Estas semanas se van a inocular hasta 27.000 dosis, pero por el momento los problemas con la llegada de Viales siguen persistiendo.